Ok, entonces vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su participación, por involucrarse en esta comunidad de folio, la cual nos va a permitir revolucionar todas las plataformas de servicios bibliotecarios en Latinoamérica y en el mundo. Qué bueno que muchas personas estén interesadas en que podamos debatir y podamos proponer a los desarrolladores de folio, las personas que están desarrollando la plataforma, workflows o flujos de trabajo que normalmente nosotros necesitamos en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hacer nuestro webinar número uno. Estamos grabando. Al final vamos a hacer las preguntas. Hoy hablaremos del por qué folio es especial. ¿Sí? Quien les habla es José Alexander Soto. Pues me pueden llamar Alex Alexander, no hay ningún problema. Y actualmente trabajo como líder de implementación para América Latina y el Caribe del sistema folio. Ok. La agenda del día de hoy vamos a tratar de lo siguiente, de objetivos de café con folio, de por qué estamos aquí. Después veremos por qué folio es especial. Quien estará a cargo, Eric Block, de la empresa EBSCO. Les vamos a hablar un poco también del cronograma de desarrollo de folio. En qué estado está, en qué estado está, qué hace falta, en dónde vamos, qué tenemos hasta el momento. Luego vemos cómo participar con la comunidad de folio, un tema bien importante. Quiero que ustedes sepan cómo se inscriben con la comunidad de folio. Luego les daré una pequeña demostración de folio en el módulo de circulación y préstamo. Existen varios módulos de folio ya desarrollados, pero para no alargar tanto vamos a hablar solamente del módulo de circulación y préstamo. Entonces los objetivos del café con folio es básicamente crear un espacio interactivo en donde podamos conversar, podamos hablar acerca de los servicios de folio en idioma español. Actualmente todo está en idioma inglés, los manuales, todo lo que son los desafíos en el desarrollo está liderado por universidades norteamericanas. Todo está en inglés, pero no solamente norteamericanas, sino italianas, chinas, están liderando todo este desarrollo. Pero la idea es de café con folio hablarlo en español y elevar después estas sugerencias de desarrollo que salgan aquí, elevarlas al área de desarrollo, a los que dirigen el proyecto. Conocer los avances de folio. La idea es mostrarles a ustedes cómo ahora estamos trabajando los proveedores y cómo las bibliotecas juntas están desarrollando este sistema para beneficio de todos. Podemos proponer y transmitir al equipo de desarrollo de folio, como les comenté a la comunidad, los requerimientos funcionales de las bibliotecas latinoamericanas. La idea es que vayan ustedes pensando al final qué otros temas, hoy vamos a hablar de por qué folio es especial, pero quiero ponerlos desde ahora a pensar qué otros temas les gustaría a ustedes que habláramos en café con folio. Sí, temas, por ejemplo, si quieren saber algo de bitframe o si quieren que hablemos temas de cualquier tema que ustedes crean conveniente con respecto a folio y que esté asociado a folio, podamos conversar. Folio, entonces vayan pensando, ¿no? Vayan pensando qué temas les gustaría que tratáramos en café con folio. Folio, pues, representa una verdadera asociación entre bibliotecas, proveedores. Se está trabajando con contribuciones realmente sustanciales basadas en las necesidades propias de las bibliotecas, en donde estamos buscando mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes y a nuestros investigadores a través de una plataforma que no solamente gestione lo electrónico, lo impreso y lo digital, ¿no?, sino que en verdad construyamos juntos una plataforma que permita atender las necesidades de nuestros investigadores, docentes, alumnos. Por primera vez, con este proyecto, las bibliotecas no serán solamente clientes, sino inversores, socios de este proyecto, ¿sí? Bueno, ese es el objetivo. También podemos, si ustedes tienen ideas, pues, la idea es que las compartamos y que esto sea interactivo. Ahora voy a pasar a la segunda parte, es por qué folio es especial, quien la va a dar Eric Bloch de la empresa EBSCO. Entonces, voy a compartir. ¿Eric? Hola, buenas tardes. Alex, ¿me puedes pasar el control? Estoy tratando, intentando hacerlo, pero no lo logro. Ah, bueno. Ok, Eric, ahí te pasé ya los derechos de presentador. Ok, muy bien. Entonces, cuando tú consideres, adelante. ¿Está bien? ¿Me pueden ver mi pantalla? Alex, ¿me puedes ver mi pantalla? Sí, veo tu pantalla, pero veo... ¿El próximo dispositivo también? Sí. Creo que si tienes dos pantallas, eso, eso. Ahora está bien, ¿correcto? Ahora sí. Ok. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Bloch. Soy director de innovación de SAS, los productos de software de service para EBSCO, en América Latina, en Europa y en algunos otros países. Como Alex mencionó, es un gusto enorme estar aquí con ustedes y muchas gracias por su interés y su presencia aquí. Es la primera vez que estamos haciendo un webinar oficial de nuestro seriado de Café con Folio. Es bueno mencionar de Folio. Folio no es... Yo trabajo con EBSCO, pero Folio no es un proyecto de EBSCO. Es un proyecto que está siendo liderado por una organización que se llama The Open Library Foundation. Es un grupo de instituciones académicas en los Estados Unidos, en Europa y otras partes. Y EBSCO está participando en este proyecto. De hecho, EBSCO ha participado desde el inicio, hace dos años, a este proyecto para colaborar con la idea en realizar este sueño. Mi parte hoy, al día de hoy, lo que voy a presentarles es básicamente... Hay personas en este webinar que realmente no tienen mucho conocimiento de Folio y el proyecto. Entonces, me gustaría dar inicio al proyecto, explicar lo que es Folio, el porqué detrás de Folio. Y también hablarles sobre la comunidad y cómo es Folio al día de hoy. Y después voy a pasar otra vez a Alex para seguir hablando sobre otros temas también. Entonces, para comenzar, ¿qué es Folio? La idea de Folio, para las personas aquí que no conocen muy bien la intención de Folio, la idea es crear una nueva plataforma de servicios de biblioteca de código abierto. Es decir, crear la primera vez, por la primera vez, una plataforma de servicios de próxima generación, servicios de gestión de bibliotecas de código abierto, de open source. Y la idea es que Folio va a incluir las funcionalidades tradicionales de un sistema tradicional de un ILS, un catálogo, circulación, gestión de recursos, etc., reportes. Y también tener una plataforma para extenderse e incluir módulos distintos que no existen hoy en día tradicionalmente en los sistemas de hoy. La idea de Folio, o mejor dicho, las pilares detrás de esta iniciativa, de ese sueño, primero es construir una comunidad dinámica y sostenible. Más que nada, Folio es una comunidad. Más que una plataforma, es una comunidad. Es una comunidad de instituciones académicas alrededor del mundo. Es una comunidad de actores del mercado cooperativo, también actores del mercado gubernamental, que están participando y colaborando todos juntos para realizar este sueño y transformar los servicios de gestión a bibliotecas. También la idea es entregar y crear, desarrollar una nueva plataforma de software abierto para fomentar la innovación, para dejarle la innovación en las manos de la comunidad y no en las manos de una única empresa o proveedor de servicios. También la idea es utilizar el código abierto para reducir los costos de los sistemas, porque a día de hoy los sistemas de la próxima generación son costosos. Y la idea es ayudarles a las bibliotecas a obtener un sistema de próxima generación con menos costo. También la idea es proporcionar la elección de aplicaciones con una arquitectura de microservicios. La arquitectura de microservicios es una arquitectura más tecnológica que existe. Y los servicios al día de hoy no están siendo construidos con esa arquitectura de microservicios. Los microservicios le permiten a las bibliotecas hacer cambios y ajustes muy fácilmente y hacer desarrollos muy rápidamente y muy ágiles comparado con los servicios a día de hoy. Y por último, también la idea es tener diferentes opciones de soporte para las bibliotecas que tienen folio. A día de hoy, las instituciones que tienen un servicio y el proveedor que no le da un buen soporte, las instituciones no tienen otra posibilidad a menos que ellos quisieran eliminar todo el servicio que ellos tienen ahora para cambiar para otro sistema. Obviamente, eso no es muy factible y viable para las instituciones. Entonces, con folio, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es lo siguiente. Habrá muchas entidades dándole soporte a folio con las implementaciones, manteniendo el servicio, también dándole soporte, convirtiendo datos, etc. Las necesidades que las instituciones tienen. Y si una de estas empresas no le proporciona el servicio, el soporte que la institución quiere, ellos fácilmente podrían buscar otra empresa para darle el soporte sin necesitar cancelar y eliminar el folio, la instancia de folio que ellos tienen. Ellos van a poder mantener su folio como está, pero solamente cambiar la empresa que le está dando el soporte. Obviamente, esto es algo totalmente innovador para los servicios de gestión de bibliotecas que existen a día de hoy. Hablando más sobre el código abierto, código abierto significa, primero, un ecosistema vibrante, ecosistema con muchos participantes, muchas entidades participando, entidades académicas, personas individuales, desarrolladores de software, programadores, también empresas particulares, consultores, ayudando y participando en este ecosistema. También la idea es tener una innovación abierta. Es decir, el código de folio utiliza una licencia de Apache 2, lo más permisivo, y eso significa que cualquier persona, cualquier entidad, pueda obtener el código, tomar el código y comenzar a hacer desarrollos encima del código para sus propias necesidades. Y después de desarrollar nuevas aplicaciones o ajustes a los módulos que están en folio, las bibliotecas pueden compartir sus desarrollos con toda la comunidad, o también ellos van a tener la posibilidad de comercializar estos desarrollos, venderlos a otras universidades e instituciones también. Y como mencioné también, va a incluir una arquitectura de microservicios, significa más fácil de desarrollar e innovar los sistemas. Esto es lo que es folio, generalmente. ¿Por qué folio? ¿Por qué esta idea surgió hace dos años? Hay muchas razones por eso. Primero, hay algunos temas más preocupantes para las bibliotecas. Primero era, los sistemas a día de hoy son muy cerrados, cerrados a incluir, a integrarse con otros sistemas que no sean del mismo sistema, que no sean del mismo proveedor. Es difícil con algunos sistemas de incluir o conectar a otros servicios de descubrimiento. O puede ser sistemas de aprendizaje, gestión de contenidos de aprendizaje, como Moodle, como Blackboard. También integrar correos electrónicos de otros servicios. O podría ser también reservar bancos, bancos de datos de otros productos y servicios. También no se pueden integrar. Esos sistemas, la mayoría no les gustan conectarse a fuentes externas. Entonces, esto era un tema preocupante para las bibliotecas, porque ellos necesitan servicios abiertos para poder integrar servicios distintos, de varias maneras, de varios proveedores, para mejorar los flujos de trabajo de la biblioteca. También hay menos opciones de servicios de la próxima generación de gestión de bibliotecas. Hace 10 años, para una licitación, hubo al mínimo 10 empresas que podían contestar a una licitación. Hace 5 años, podría ser 5 o hasta 7 empresas distintas. Entonces, al día de hoy, si hay una licitación para un servicio de próxima generación, solamente hay entre dos o tres opciones. Entonces, esta menor opción es muy preocupante para las bibliotecas, porque significa que primero todo el desarrollo, la innovación, va a quedar en las manos de estas tres entidades. Y es prácticamente para nuestra región, aquí en América Latina, eso queda muy difícil para tener innovación y cambios de desarrollo, particularmente para nuestras necesidades. Y también, cuando hay menos personas, actores, menos empresas ofreciendo servicios, significa que ellos tienen más poder en incrementar los costos. Entonces, el objetivo de Folio realmente es crear un sistema abierto con más opciones, más innovación y menores costos para las bibliotecas. Como mencioné, Folio es más que una plataforma, es una comunidad. Cuando esta idea surgió hace dos años, solamente hubo tres actores. Olé de Olé Environment es un grupo que mencioné, un grupo de instituciones académicas en los Estados Unidos, Europa. Esto también quería participar. Y una empresa de Dinamarca se llama Index Data, que tiene muchos años trabajando con bibliotecas, que también quería participar. En menos de dos años, esta comunidad se ha incrementado drásticamente. Tenemos, por ejemplo, estas universidades, y hay muchos más, pero aquí son algunos principales en los Estados Unidos, también una en Australia, Cornell University, Duke University, University of Chicago. Todos ellos están participando en este proyecto de Folio. Aquí son otros, afuera de los Estados Unidos, en Europa, en China, en, obviamente, aquí en América Latina, la UNAM de México está participando. También tenemos la Universidad de West Indies en el Caribe que está participando. Este grupo es muy importante porque son universidades académicas y también consorcios académicos que están participando para desarrollar Folio a sus necesidades. Y por eso estamos haciendo este webinar, este seriado de webinars aquí en América Latina, porque también queremos que Folio esté desarrollado por las necesidades de las bibliotecas latinoamericanas. Además de la comunidad académica, también existe la comunidad de socios de desarrollo de Folio. Son las empresas que están trabajando en desarrollar las aplicaciones y los módulos de Folio. Por ejemplo, la UNAM está dedicando un grupo de cinco desarrolladores a este proyecto. El Stacks es una empresa canadense que está trabajando en la parte de adquisiciones de Folio. Y VIX es una empresa, perdón, es una organización gubernamental en Brasil que está participando en traducir el código. El Frontside está trabajando en la parte de base de conocimiento. La CALES es un consorcio de mil bibliotecas académicas en China que también quieren llevar Folio a su comunidad. Entonces, es un grupo de socios de desarrollo distintos alrededor del mundo que están participando en la comunidad. Para que tengan una idea, cuando comenzó Folio solamente hubo 12 personas trabajando en el equipo de desarrollo. Estamos llegando cerca de 100 personas ahora, con casi de nueve organizaciones distintas trabajando. Y ese número tampoco incluye las personas que están trabajando en el diseño de la interfaz de usuario de Folio y también los gerentes propietarios de los productos. En el año pasado, hubo varios encuentros de la comunidad de Folio alrededor del mundo en varios países distintos, en continentes distintos. La idea era juntar las personas que estaban interesados en Folio, que están participando en los grupos de interés especial, que les voy a hablar posteriormente. Y esas son las personas que están participando en grupos para decidir cómo será, cómo va a ser el desarrollo de cada módulo de Folio. Porque Folio está siendo desarrollado, porque Folio está siendo desarrollado por un grupo de desarrolladores, pero baseado en el feedback y las sugerencias y los comentarios de estos grupos específicos. O sea, las bibliotecas alrededor del mundo están realmente participando en decidir cómo va a ser el desarrollo de cada módulo. Folio también es, como mencioné, es una plataforma abierta, tiene disponible bajo una licencia Apache 2, es la licencia más permisiva. Cualquier persona puede entrar en GitHub para tomarlo y comenzar a trabajar con ello. Es una plataforma de elección, es decir, que es una plataforma. Cualquier servicio que tenga un API va a poder conectarse a esta plataforma para integrar dentro de la plataforma. Y esto es algo totalmente distinto con Folio comparado con otros sistemas que existen a día de hoy, porque es 100% abierto. Queremos que estos otros sistemas estén integrados en Folio. Queremos que ellos tengan los APIs para conectar sus servicios a esta plataforma de Folio para congregar todos estos servicios y empresas y herramientas para mejorar y darles a las bibliotecas una mejor solución para sus bibliotecas. También, para que tengan una idea de cómo Folio está siendo desarrollados, tenemos la parte que se llama el Backend, el Moldo Gateway, es un ecosistema central con el idioma de Java, JavaScript y Node. También la parte de aplicaciones y conectores, los bloques de construcción para la aplicación, pueden usar varios idiomas, como Rails, Python, Java, PHP. Y también la interfaz de usuario, es utilizando una aplicación de página única por una plantilla creada por React y JavaScript. Entonces, está muy… La gente de Folio le gusta decir que es un idioma agnóstico. Entonces, se puede trabajar independientemente del idioma que están utilizando para desarrollar Folio a su necesidad, a su medida. La idea de Folio es crear una plataforma modular. Modular es decir, como metáfora, seguir una metáfora de los celulares inteligentes. Cuando yo compro un celular inteligente, por ejemplo, un iPhone de Apple, viene con algunas aplicaciones básicas. Viene con la aplicación de mapas, viene con el calendario, viene con la aplicación de música. Pero, por ejemplo, si a mí no me gusta la aplicación de música o de mapas, yo puedo cancelarlo y yo puedo cargar otra aplicación. En el caso de mapas, yo prefiero utilizar el Google Maps. La idea de Folio es ser casi lo mismo. Es cuando una persona suscribe a Folio, Folio va a venir con algunas aplicaciones básicas, como circulación, categorización, adquisiciones, entre otras. Y la gente y la persona, la institución, va a tener la elección de mantener esas aplicaciones o ellos también pueden cambiarlas por otras que están en el mercado. Por ejemplo, si hay una biblioteca que utiliza coja y ellos quieren mantener su coja, pero quieren utilizar coja y conectarlo dentro de la plataforma de Folio, eso también va a ser posible. Y con otros catálogos también, por ejemplo, con CIRCY Dynas, es una otra entidad cooperativa que también está trabajando con Folio para poder integrar sus servicios a la plataforma. Las aplicaciones básicas o la base, básicamente, son, como mencioné, adquisiciones, catalogación, gestión de metadatos, circulación, acceso a los recursos, gestión electrónica y empresa, bases de conocimientos. Puede trabajar con una base de conocimiento de GoKB, de código abierto, acceso abierto, o también puede trabajar con bases de conocimiento por otros, por terceros o otras empresas. Por ejemplo, EBSCO tiene una base de conocimiento y hay otros por ahí que se puede conectar para trabajar con Folio, herramientas de migración, funcionalidad OPAC y el intercambio de recursos. Esas serían las aplicaciones básicas, la base cuando viene por defecto con Folio. Pero también la idea es que Folio va a extenderse en nuevas áreas. ¿Qué tipo de áreas me refiero? Sistemas de gestión de contenido, minería de datos, gestión de subvenciones, repositorios institucionales, datos vinculados, análisis predictivo y datos de la investigación. Y también otras áreas que las bibliotecas van a hacer por su propio desarrollo y después ellos van a compartir con todo el mercado, toda la comunidad para incluir. Y esto es realmente la fuerza de Folio porque va a estar en las manos de toda la comunidad para crear e innovar la plataforma a las necesidades de cada región, a cada institución. Ya les mencioné la idea de grupos de interés especial. Si hay gente aquí en esta llamada que quiere participar, que tiene algún conocimiento especial o algún interés especial, hay grupos de interés especial de personas alrededor del mundo que están participando. Son foros de participantes hablando sobre necesidades tecnológicas y las necesidades de la plataforma o baseado en su institución también, interés temáticos. Y la idea es cubrir varios temas, varios grupos distintos sobre accesibilidad, consorcios, gestión de metadatos, informes, repositorios. Y estos grupos tienen una comunicación entre ellos para tomar decisiones y sugerencias para el desarrollo de cada módulo. Entonces, estos grupos de interés especiales son primordiales en la creación y desarrollo de Folio. Y cualquier persona puede participar si tiene interés. Solamente para concluir esta parte ahora, los beneficios de Folio. ¿Por qué Folio? Bueno, primero, porque hay mejores productos con la participación de la biblioteca. Cuando la comunidad está participando, está involucrada, siempre van a salir mejor estos recursos. Estos recursos van a atender mejor las necesidades a esta comunidad. También incorporando la arquitectura de microservicios, eso va a llevar a más innovación con mucha más rapidez. También los costos anuales a los servicios van a bajar. Ya están bajando estos servicios con la esperanza de Folio. Porque la gente, obviamente, es interesantemente, porque el costo de desarrollo de tecnología se ha bajado en los últimos cinco o diez años. También los presupuestos de las bibliotecas, de nuestras bibliotecas, se han bajado. Pero, interesantemente, los servicios o costos de los servicios de próxima generación se han incrementado. Entonces, por eso Folio es necesario para bajar estos costos y darles a las bibliotecas una otra opción más en cuenta a sus presupuestos. También más opciones para bibliotecas, para sus necesidades particulares. También más opciones para soporte. Ellos van a tener varias opciones. Ellos pueden elegir entre varias empresas o personas distintas, consultores. También, ya estamos afirmando, Folio está afirmando acuerdos con entidades locales en países que van a darle suporte local a esta plataforma. Existe la mitigación de riesgos y también el poder de desarrollo masivo de toda la comunidad. Porque cuando toda la comunidad está integrada, obviamente existe más poder de innovar y hacer un desarrollo masivo. Bueno, entonces, esto concluye mi parte por ahora. Ahora voy a pasar a Alex para concluir y extender esta conversación hablando sobre la línea del tiempo de Folio, cómo está Folio, y después mostrarles una demostración de cómo se ve Folio al día de hoy. Agradecemos a Eric por su participación. Ahora, las preguntas las vamos a dejar para el final, para avanzar un poco. Por favor, mantengan sus preguntas allí. No las vayan a olvidarme, a perder. Voy a compartir mi escritorio. Eric, ¿tú me puedes dar privilegios para compartir, por favor, para ser presentador? Por supuesto, Alex. Estoy intentado, tratando de hacerlo. A ver, ok. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, voy a compartir mi escritorio. Ahora mismo. Y voy a continuar con el tema del cronograma de desarrollo de Folio. ¿Sí? Voy a mostrarles el cronograma. Bueno, comentarles inicialmente que la plataforma tiene un flujo de trabajo en el cual participan gerentes de productos, consejeros de los productos. Participan también todos los grupos de trabajo que les mencionaba a Eric. También hay responsables del producto, diseñadores y desarrolladores. Y todo funciona con su flujo de trabajo. Este es un proyecto con licenciamiento, como les decía Eric, open source. Sin embargo, están bien definidos los grupos de trabajo con gentes de proyectos, las personas que están verificando que estemos cumpliendo el roadmap. Los consejeros están diciendo a toda la comunidad cómo debería ser el proceso, cómo debería avanzar el proceso. También los grupos participan. Entonces, la idea es que es muy bueno este flujo de trabajo, que así sea una comunidad que esté trabajando. Hay personas que están siendo responsables de los productos, buscando con esto que el desarrollo sea sustentable en el tiempo. Es decir, que no se vaya a quedar, digamos, el desarrollo a mitad del camino y que no se finalicen los objetivos. Es bien interesante. Como les comentaba Eric, hay muchos desarrolladores, empresas. Más de 80 programadores están día a día, diario, constantemente desarrollando folio. Y semanalmente se están haciendo entregas a toda la comunidad, entregas de los avances en el desarrollo de los diferentes módulos de la plataforma. Ahora vamos en la semana 40, en el Spring 40, en donde siempre se muestran diferentes funcionalidades. El cronograma de desarrollo de folio lo voy a resumir en estos tres círculos. En el azul, en enero del 2018, hicimos el lanzamiento de la versión alfa, en donde incluía el gestor de recursos impresos. También incluía el módulo de circulación, incluye el módulo de catalogación, el módulo de búsqueda, el módulo de proveedores. También incluyen, etcétera, varios, varios. Este lanzamiento, lanzamiento de la versión alfa de folio se realizó con diferentes instituciones académicas en Estados Unidos y en Europa. En julio, de julio a diciembre, estaremos haciendo ya el lanzamiento de folio, la versión 1, con módulos en los que se van a ir incrementando funcionalidades. Entonces, sí, varias instituciones, si desean ser adoptadores tempranos, esta sería una buena fecha para aquellas instituciones que quieren adoptar folio, más o menos desde octubre, noviembre de este año. Y la idea es que ya en el 2019, el objetivo que folio esté funcionando, gestionando las bibliotecas en el segundo semestre del 2019. Aunque ya hay varias instituciones que desean entrar en producción con folio en enero de 2019. Bueno, ¿cómo participar en la comunidad de folio? Ustedes pueden ingresar aquí a esta página, folio. Ustedes pueden ingresar www.folio.org barra community. Ustedes allí pueden acceder. Si quieren conocer, por ejemplo, todos los tweets o todos los avances que se está haciendo en folio a través de Twitter, pues ustedes pueden allí seguirnos en Twitter, ingresar a los foros de discusión, obtener aquí el código fuente. Ustedes pueden descargar localmente a folio, instalarlos en la computadora central. También ustedes pueden acceder al chat, al grupo de chat de desarrolladores, de consejeros a través de la plataforma Slack. Ustedes pueden hacer eso. Esto es, como decía Eric, bien importante, folio no es un producto de EBSCO. Ese folio es de la comunidad. Folio es una comunidad. Ustedes pueden entrar aquí a atender los webinars de cómo está el desarrollo. Los avances del desarrollo. Esto es abierto. Cualquiera puede entrar, participar. Cualquier persona que quiera puede participar. Bueno, y aquí les dejo esta página para que ustedes trabajen allí. A ver. Esta es la página. También existe otra página que es esta, la wiki. Wiki Folio ORG. Bien interesante saber aquí, ¿qué universidades, qué instituciones están ya desarrollando y cuándo empiezan en producción? Por ejemplo, Cornell University en julio del 2019 ya va a empezar a funcionar sus servicios con folio. Universidad de Chicago, Texas A&M, también Chalmers, Phi College y Universidad de Alabama en 2019 ya quieren entrar a trabajar y a funcionar con folio. Entonces, también los invito para que entren a esta página y conozcan del proyecto wiki.folio.org y allí ustedes pueden conocer todas las funcionalidades que tiene folio, ¿no? Y conocer de qué se trata. Acá en la página pueden ver ustedes el calendario de cuándo se reúnen los grupos de interés. Cuando se reúnen, pueden ustedes, por ejemplo, ver la última versión de folio, su desarrollo. Pueden ver el prototipo, el software y aquí hasta está el login y password para que ustedes puedan entrar y puedan ver en qué estado está el desarrollo. Esta es una demostración. Esta es la última versión estable. Allí ustedes pueden entrar. Aquí la idea es, vamos a, estamos trabajando para ver la manera de crear acá un grupo de interés de habla hispana. Así está Australia, Italia, estamos tratando de crear este grupo. Pero bueno, depende de todas las reuniones que tengamos para que hagamos una comunidad también de folio. Voy a pasar a mostrarles ese folio. Voy a, tengo que entrar y volver a salir que ya se me acabó la sesión. Se me terminó la sesión. Entonces, permítame en un momento. Y ya pasamos a las preguntas que ustedes tengan y las ideas que ustedes tengan para continuar con la comunidad. O todas las inquietudes que tengan, pues aquí las vamos a tratar de resolver. Está cargando. Está cargando. Aquí ustedes pueden ver la interfaz de folio. En la parte superior, pues van a ver ustedes los accesos directos a las funcionalidades más recurrentes que la persona que esté trabajando con folio utilice más. Entonces, aquí, pues yo estoy utilizando más usuarios, inventarios, préstamos, devoluciones, solicitudes de reserva, calendarios, la búsqueda en códex, la gestión de los recursos electrónicos, vendedores y configuración. Sí. Entonces, rápidamente, pues como les comenté, voy a mostrarles solo los módulos. Voy a hacer un préstamo de un libro para que ustedes vean cómo está el funcionamiento. Sí. Y vean un poquito de folio. La idea es también ir mostrando, mostrar los avances a medida que vamos trabajando con folio. Bueno, aquí voy a hacer un préstamo. Sí. Entonces, aquí, pues como todos los sistemas de gestión, pues aquí ustedes pueden leer con un lector de código de barras. O si no se sabe en el código de barras, hay una opción para buscar el usuario aquí. Y ahí pueden ustedes buscar el usuario. ¿Sí? Entonces, aquí busqué, aquí traje, recuperé el usuario rolling. Pueden recuperar el usuario por el nombre o por el código, etcétera. Por varios campos pueden recuperarlos. Entonces, aquí el sistema me está diciendo que este usuario, Rodríguez Josefa, está actuando como actora de, para ella misma. Es decir, ella se puede prestar, va a prestar libros para ella o va a prestar libros en nombre de Clementina. Entonces, ella va a hacer aquí el préstamo, el libro para ella. Continúo. Sí. Y aquí tengo el libro. Que pueden ustedes digitarlo, escanearlo. Y aquí sencillamente se hace el préstamo del libro. Y pueden hacer diferentes préstamos. O pueden ver los detalles del ítem. Pueden ver las políticas de préstamo del libro. Ver los detalles del ítem. Bueno, por ahora solamente quiero mostrarles eso. Si quieren conocer más de Folio, pues pueden ustedes dirigirse a la página. Entrar a esta dirección que yo estoy entrando. Y ustedes pueden ahí jugar con Folio. Entrar, conocerlo más y conocer todo el avance. Por ahora solamente quería mostrarles esto. Pero bueno, si quieren más, pues me pueden avisar y con gusto les mostramos más. Bien. También, entonces, ya para cerrar un poco y pasemos a las preguntas. Invitarlos. Vamos a hacer una segunda, un segundo café con Folio. En donde estaremos hablando de temas. ¿Por qué las instituciones se están involucrando con el proyecto de Folio? ¿Por qué, por ejemplo, la UNAM? ¿Por qué otras instituciones latinoamericanas se están involucrando? ¿Qué ven ellos de interesante en Folio? ¿Qué están desarrollando en Folio? ¿Sí? También veremos cómo puedo involucrar mi institución en el webinar 2. Todavía no sabemos la fecha, pero sí vamos a verlo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otros temas? Bueno, entonces ya eso es todo. Ahora les doy el espacio a ustedes para que digan sus preguntas, hagan sus preguntas, por favor. ¿Cómo es mejor la pregunta? ¿Cómo hacemos las preguntas? ¿Escriben ustedes las preguntas o levantan la mano y se puede habilitar el micrófono? Activen el micrófono, Sandra. ¿A quién le habilitamos el micrófono? ¿Me confirma, por favor? Bueno, aquí tengo varias preguntas. El front-end está terminado. Me pregunta, W. Weimar Cano Restrepo. ¿Se quiere a Weimar? Weimar Cano Restrepo. Ángel Valdez también quiere hablar. W. Weimar, tu micrófono ha sido habilitado. ¿Quién más disculpa? ¡Sálvalo! ¿Nos escuchas, Weimar? Sí, W. Weimar, te escuchamos. No, parece que Weimar no... Y Ángel Valdez también tenía otra pregunta. Ok, perfecto. Aló, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. O sea, no, a mí lo que me gustaría saber es si en el mismo demo ya tienen terminado toda la parte del OPAC. O sea, es la misma. ¿Del OPAC web? Sí, el OPAC web, la parte de la web. Todavía no. Ese módulo de OPAC web todavía no se ha terminado de desarrollar. Está en desarrollo. Bueno, y también... La parte del OPAC web. Pero la idea es que Folio ustedes lo puedan conectar con los descubridores que en este momento hay en el mercado. O con descubridores tanto de open source o como comprados. Ah, excelente. O sea, que funcionaría un Buffine o un Blacklight. Exacto. Ustedes lo pueden conectar con Buffine, Blacklight, EDS. Sí, ustedes lo pueden conectar directamente. Ya se está trabajando también los desarrolladores de Buffine. Se están involucrando también en el proyecto de Folio para que esta integración pueda ser lo más pronto posible. Pero también ya Buffine está muy interesado en el proyecto. No sé si Eric tenga algo allí para apuntar. Sí, no. Y me gustaría añadir que hay un grupo en la... Yo creo que es la Universidad de Villanova en Filadelsia de los Estados Unidos que se encarga, tienen la idea, el proyecto de conectar Folio con ViewFind. Ellos querían trabajar exactamente con eso para tener ViewFind como el front end de Folio. Excelente. Una pregunta. Ustedes ahí en la parte, ¿cómo están manejando todo lo que es la parte seriada, revistas y publicaciones? Lo están manejando como un es-hobbing. Pero yo digo, por ejemplo, si nosotros tenemos... O aquí en Colombia, nosotros todavía tenemos suscripciones impresas. Sí. Hay un módulo para hacer lo que es el registro y llevar el cardex de las revistas impresas. Sí. Este módulo está siendo desarrollado por la empresa Stacks, pero no se ha incorporado aún aquí a esta versión de Folio. Yo creo que esa se va incorporando de aquí a diciembre, ya se está incorporando ese módulo adicional. Sí. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Me ha encantado. Yo lo que se estoy mostrando aquí es la interfaz del bibliotecario, del personal staff de la biblioteca, ¿no? Este no es el módulo de búsqueda. Aquí, pues, trae módulo de búsqueda. ¿Es el módulo administrativo? Esto es el módulo para la gestión de la biblioteca, ¿no? Y también está el módulo de configuración, en donde ustedes pueden ver las versiones del software, en qué versión se está desarrollando. Ahora vamos a la versión 2.13.1, por ejemplo. Aquí van qué módulos ustedes van bajando y qué módulos están utilizando y en qué versión van, ¿sí? Y aquí, pues, es la configuración. También crear las políticas de préstamo, etcétera. Pueden crear políticas de préstamos. En fin. Voy a ver qué otras preguntas hay. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, le queda claro a Leobardo, Oscar Alcántara. Él preguntó cómo está el avance de View Fine con Folio. Ahí dice Olivia Hernández Aguilar. Dice que ella ha visto que se han hecho reuniones en Colombia. Sí, sí, se han hecho reuniones en Medellín el año pasado, en Medellín y en Bogotá, en donde hay muchas instituciones que quieren participar, ¿sí? Y precisamente estamos haciendo este café con folio para involucrarlos en el proyecto y para que instituciones que ya están trabajando y que están involucradas con el proyecto de folio en Colombia, pues, también, y se quieren, y quieren involucrarse desde ahora en el proyecto. También son bienvenidas, ¿sí? ¿Qué instituciones se están involucrando? Pues, hay muchas instituciones que quieren involucrarse, que quieren trabajar, pero, pues, precisamente, como les digo, este es nuestro espacio para que empecemos a involucrarnos de verdad ya en el proyecto. El OPAC, el OPAC, el OPAC, dice Ángel, pues, ya le contestamos a Ángel, creo que el OPAC, se va a hacer un módulo de OPAC, pero también pueden ustedes conectarlo con View Fine o Blacklight o EDS o otros descubridores. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo se vería el OPAC? Buenas tardes, ¿el acceso a la versión de folio es solo web? Sí, la versión es solo web y tiene algo que me gusta mucho y es la posibilidad de abrir un usuario. Bueno, no sé si se los puedo mostrar aquí. Ustedes pueden. Michael González ha levantado la mano también para que pueda hacer la pregunta. Ok, permíteme. Y Luz Amparo y Ángel. Listo, Michael, ya está habilitado. Sí, sí, Michael de Costa Rica, gracias. No, pero ya la pregunta, ya me la respondieron ahí. Más bien, muchas gracias. Ah, ok. Pero también, acá he escrito una, tal vez si me pueden ayudar. Es una duda, es con referente, ¿qué tan diferente o similar es la iniciativa a COA? Ya que ahora en la exposición observaba que tiene muchas características similares. Al menos en el código abierto, en lo de comunidades, etc. Sí. La pregunta concreta, ¿cuál es? ¿Por qué no COA? ¿Qué tan diferente o similar es esta iniciativa de folio a COA? Ah, ya. Sí. Bueno, el COA está pensado para lo que es la gestión de recursos impresos, ¿no? Toda, que tiene las funcionalidades de una ILS. Folio, la idea, y además, pues, COA técnicamente estamos hablando de un sistema monolítico. Sí, técnicamente un sistema monolítico. Es decir, el desarrollo, como fue concebido COA desde un comienzo, fue monolítico. Es decir, que si necesitamos modificar parte del código de COA, algún componente, tenemos que manipular varios componentes de todo el sistema. ¿Se entiende? Decimos, si queremos, por ejemplo, crear un campo en la base de datos, perdón que sea tan técnico, pero para darles un ejemplo, queremos crear un campo en la base de datos, entonces nos toca entrar a la base de datos, crearlo, o de pronto si queremos crear algún módulo, alguna funcionalidad nueva en COA, tenemos que empezar a desarrollarlo y con componentes que ya existen en la plataforma y además de pronto modificar algunas variables que estén funcionando dentro de la plataforma. Esos son los sistemas llamados monolíticos, ¿no? La diferencia con folio es que está basado en microservicios, el desarrollo en microservicios. Entonces, este es un solo servicio. Por ejemplo, el módulo de préstamo es un servicio. El módulo de devolución es otro servicio aparte. Entonces, las instituciones que deseen desarrollar, no sé, otro módulo de préstamo lo pueden hacer, lo pueden desarrollar sin tener que tocar varios, sin tener que tocar componentes internos del producto, digamos, del lenguaje, del software. ¿Sí? Es una ventaja significativa y muy grande porque puedo llegar a modificar mi flujo de trabajo, puedo modificar el software y adaptarlo a mi flujo de trabajo y no adaptarme al flujo de trabajo que otro sistema ofrece. ¿Sí? Eso es bien importante. Técnicamente, estamos ya hablando de tecnologías que tienen que trabajar en la nube. Estamos hablando del cloud computing. Entonces, folio ya se adapta más a esas tecnologías del cloud computing. ¿Sí? Cloud computing se adapta más a estas tecnologías. Otra diferencia, pues, otras diferencias, estamos más gestionando acá, también estamos gestionando, incluyendo la gestión de lo electrónico. ¿Sí? Y folio es una comunidad en donde, fíjate, que no solamente una biblioteca debe satisfacer las necesidades de gestión de impresos electrónicos y digitales, de recursos digitales. No. Estamos construyendo una plataforma. ¿Se entiende eso? Esa es como la mayor, la diferencia. Claro, claro. Estamos, es el mayor, ¿no? No solamente, la idea, el objetivo con folio no es solamente gestionar impreso electrónico y digital, no también conectarnos con bibliografía básica complementaria, si es que lo necesitan, manejar inventarios, manejar otras áreas que la verdad son las bibliotecas en realidad las que saben y necesitan qué flujos de trabajo, qué módulos adicionales debemos de desarrollar para satisfacer la necesidad del usuario. No sé si Eric tenga otra. No, tú dices una buena respuesta. La única cosa que yo añadiría sería, folio es básicamente la evolución de COHA, en el sentido de que COHA es un módulo para gestión de la parte impresa de una biblioteca. Le falta también la parte electrónica que no maneja COHA. Entonces, COHA va a ser una plataforma. COHA se puede integrar con la plataforma de folio, o sea, la institución puede tener folio, puede incorporar COHA funcionando dentro de la plataforma de folio y también utilizando los otros módulos y aplicaciones que están en la plataforma de folio. Porque COHA en sí solamente existe como está, pero folio es la evolución de solamente este módulo, pero también una plataforma de incluir este módulo, además de otros módulos y aplicaciones en la misma plataforma. Pero tú tienes razón en la pregunta, en el sentido de que sí, folio es de código abierto, y folio también está baseado en una comunidad, igual COHA. Entonces, de esta manera, sí, la idea es muy parecida. Pero en términos del producto y el sueño de lo que nosotros, de lo que el folio realmente quiere realizar, es algo mucho más avanzado. Es la evolución de lo que COHA era y lo que el folio va a hacer. Perfecto, perfecto, perfecto. Más de claro, muy amables. No, gracias. Ok. Me preguntan también la diferencia entre folio con Winnisis. Son sistemas diferentes en cuanto a tecnología y en cuanto a formatos, etc. Son sistemas muy diferentes. Realmente, folio es una plataforma de servicios para las bibliotecas. Y Winnisis, pues, es un sistema donde se pueden catalogar los libros, donde solamente puedes ingresar, sí, la catalogación de los libros o de tus recursos. ¿Ya? Folio almacena la información en un formato agnóstico. Es decir, puede recibir diferentes tipos de metadatos. Con folio ya estamos hablando de Bip Frame, para que ustedes también lo tengan claro. Ya estamos hablando de Bip Frame. Ya estamos construyendo ese cambio del Mark 21 hacia el Bip Frame. Ya estamos hablando de que la metadata y todo está basado en Bip Frame. ¿Sí? Folio, su base de datos, cómo se almacenan los datos. Es Bip Frame, haciendo más inteligente, pues, el... Entonces, estamos revolucionando. Esto es un cambio. Sí, con Winnisis es muy diferente. Winnisis... Pues, hay que hacer desarrollos para ponerlo web. A ver, ¿qué otras preguntas? ¿Cuándo, una consulta? ¿Cuándo EBSCO ofrecerá folio como parte de sus servicios para Latinoamérica? Eric, tú eres... Te dejo esa pregunta a ti. Bueno, me imagino que durante el próximo año, cuando el lanzamiento oficial de folio esté más cerca, más cercana, podemos anunciar lo que EBSCO va a hacer. Nuestros esfuerzos con folio para darle la opción a las instituciones académicas que necesitan ayuda de EBSCO. EBSCO, obviamente, va a ofrecer servicios para ayudarles a las bibliotecas en tener folio. Y también, EBSCO está trabajando con otras entidades locales en países como Chile, como México, como Colombia. Entonces, podemos también indicar representantes locales de entidades locales que también pueden ayudar a las instituciones con sus implementaciones. Es algo que EBSCO está trabajando con folio y también con otros proveedores de servicios locales. No es solamente algo que EBSCO va a proporcionar. EBSCO va a proporcionar servicios, obviamente, pero también es una colaboración con muchas entidades. Y esperamos que haya muchas instituciones que van a suscribir y querer folio. Entonces, hay abundancia para todos. Hay bastante trabajo para todos y eso es bueno para las bibliotecas porque van a poder elegir quiénes son las empresas más adecuadas y mejores para sus implementaciones. Exacto. También cabe anotar adicionalmente que folio es abierto y otras instituciones, empresas que quieran desarrollar módulos adicionales, una app adicional, pues lo pueden hacer también. Pueden crear una app y pueden ofrecerla y pueden ofrecerla a través del marketplace de folio. Alex, me gustaría añadir algo también. Es bueno mencionar que hoy, esta presentación al día de hoy, es solamente una introducción a folio, hablarles un poquito, compartir un poquito dónde está folio, cómo es folio. Pero en los siguientes webinars y presentaciones lo que vamos a hacer es realmente profundizarnos un poco más en folio, mostrarles los registros de codecs baseados en los principios de Big Frame en lugar de solamente Mark o Mark X, por ejemplo. Y también invitar otras entidades que están trabajando, algunas instituciones que están desarrollando sus propias aplicaciones, y para presentar y mostrarles lo que está siendo desarrollado por la comunidad. Apenas para que sepan, esta es nuestra intención, para mantener vivo este desarrollo que está siendo llevado a cabo diariamente a folio, incluir lo que está siendo desarrollado regionalmente aquí en América Latina. Esta es nuestra intención. Esta es nuestra intención. Bueno, aquí tengo otras preguntas, Erick. No sé si las leemos. No todavía. Bueno. Dice acá. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen. Sí, yo sé. Ok. Dice, desde Hermosillo mencionó. Sí, a ver, esta pregunta. ¿Se puede emigrar desde cualquier sistema de gestión de biblioteca a folio? Sí, la respuesta es sí. Sí, sí se puede emigrar desde cualquier sistema hacia folio. No hay ningún inconveniente. Ya están los programas desarrollados que se llama el Batch Loader, en donde ya se tienen programas que extraen datos de otros sistemas e incorporan la información hacia folio, ¿sí? Sí, sí se pueden hacer migraciones desde cualquier sistema. Desde Hermosillo mencionó que folio puede acceder a bases de datos de conocimiento de proveedores como EBSCO. Entonces, ¿puede hacer de descubridor, Eric? Sí, por supuesto. De hecho, lo bueno de folio, se puede conectar con cualquier base de conocimiento que tenga un API. O sea, podría conectarse con el base de conocimiento de EBSCO. También podría estar con GoKB, que es una base de conocimiento de código abierto, de acceso abierto. Entonces, esta es la idea. GoKB es algo free, gratis. Y también por las instituciones que ya tienen EBS, el sistema de descubrimiento de EBSCO, o quieren integrar la base de conocimiento de EBSCO en folio, esto también sería posible, entre otras bases de conocimientos. La idea, solamente para resaltar, es folio. La idea es tener folio abierto para todos. Entonces, cualquier empresa que realmente quiera participar con este proyecto, pueden abrir sus servicios, sus productos con la apertura de un Open API Gateway para aceptar los APIs de los productos y conectarlos a la plataforma de folio. Sí, precisamente aquí en pantalla, no sé si están viendo mi pantalla, les estoy mostrando el módulo de e-holdings. Aquí el sistema se está conectando directamente a EBSCO Host y está obteniendo la base del conocimiento de EBSCO. En donde, pues, ustedes de aquí van a poder seleccionar los títulos que quieran adquirir y van a poder gestionar el licenciamiento de los títulos que compren, los paquetes. No solamente está lo de EBSCO, están los de todos los proveedores. Y también están bases de datos gratuitas, como el DOA, por ejemplo, el directorio de acceso abierto de revistas, lo pueden encontrar ahí, revistas gratuitas, etc. Y la idea es que ustedes puedan gestionar también sus recursos electrónicos desde aquí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo trabaja folio en las notificaciones de los servicios de los usuarios utilizando el check-in, check-out, etc., como transacciones bancarias? O sea, hay iniciativas, pero todavía no hemos llegado allá para hacer los pagos directamente al sistema. Esa sería una buena iniciativa que podemos empezar a trabajar y proponer cómo sería el flujo de trabajo para unas transacciones bancarias. Las notificaciones a los usuarios aún no se envían, no está desarrollado. Se está desarrollando la parte del envío de cartas a los usuarios directamente. En este momento lo que se hace es imprimir en el módulo de check-out, imprimir la boleta de préstamo, imprimir el recibo de préstamo del libro y la de devolución. Eso ya está. Pero envío notificaciones masivos, automáticos, todavía no está. Y lo de transacciones bancarias, no, todavía no. Ese sí sería para proponerlo. Los que conocemos de EBSCO desde aquí es que es una empresa líder en el rubro, que genera productos de excelencia y que vende a un precio importante. Con respecto a esto, Eric, será pronto la persona cree que va a ser costoso folio. Folio no tiene costo. Folio es gratuito, digámoslo, en el sentido de que el aplicativo como tal es abierto. Gratis no va a ser folio totalmente, obvio. Pero sí va a ser mucho más económico porque no tienes que pagar por licencia. Sí, Alex. Perdón. No, sí, es bueno. La pregunta anterior sobre cómo COHA es parecido con folio, es muy parecido en este caso también con esta pregunta. Porque con COHA, por ejemplo, COHA es un sistema de código abierto y existe más o menos 8,000 bibliotecas alrededor del mundo que utiliza COHA. Y de este número, casi la mitad, 4,000, fueron instalados por terceros. O sea, la mitad hizo su propia instalación y la otra mitad necesitaba la ayuda de un consultor, de una empresa local, para hacer la instalación. Entonces, COHA es gratis también, como folio, es gratis el software. Entonces, si la biblioteca tiene la capacidad, el equipo, el conocimiento técnico en instalar e implementarlo localmente, no hay problema. Se pueden hacer, pero si necesitan ayuda, también va a seguir el modelo como existe COHA. También pueden contratar o pedir ayuda de empresas privadas o consultores locales para hacer las implementaciones. Exacto. O sea, que por lo que se va a pagar por folio, como tal por licenciamiento, no, pero sí empresas van a ofrecer los servicios de migración de datos, capacitación, implementación, etc. Eso es lo que sí se va a cobrar por... Sí, y las instituciones van a poder recibir cotizaciones distintas de varios proveedores. Así que van a tener más selección, más poder en su elección de cuál proveedor, cuál sistema van a instalar. También, como el sistema es modular, no necesitan pagar por módulos y aplicaciones que no van a usar. No es un paquete esperado, es un paquete abierto. Entonces, la biblioteca tiene la elección de elegir cuáles son las aplicaciones que les interesa y van a pagar o contratar el servicio de acuerdo con esas necesidades. Exacto. Y sobre otra pregunta acerca del módulo de catalogación y clasificación. Sí, ya está también desarrollado el módulo de catalogación y clasificación. Eso se los puedo ir mostrando en otra presentación, pero ya está también. Se llama el módulo de inventarios y ya también está desarrollado para que puedan catalogar libros. Este módulo de inventarios maneja lo que son los holdings, bases de datos de autoridades. Se llama una instancia. Acá están los títulos. Y aquí pueden adicionar holdings igual. La biblioteca principal. Acá a la derecha está el módulo de... Este es el módulo de inventario, que es como el módulo de catalogación. Acá se llama la instancia, similar así como se llama en V-Frame. Instancia. Aquí están los autor títulos. Acá tienen lápiz para editarlo, para duplicar, copiar la instancia. Acá pueden ver los holdings, cuántos holdings están asociados y adicionar ítems. Entonces, puedo ver el holdings y adicionar ítems. Entonces, sí, este es el módulo, pero la idea es que después se los enseño mejor. ¿Sí? Les puedo mostrar. Foley utiliza V-Frame. ¿Cómo piensan cambiar la tradición, costumbre de usar MAR para las bibliotecas? ¿Creen que estén preparadas las bibliotecas para afrontar el cambio? Esta sería una buena pregunta para todos. ¿Quién responde que sí y quién responde que no? Yo, a ver, por la experiencia vivida en bibliotecas, recuerdo hace 20 años cuando estábamos trabajando en CEPAL o en otros tipos de formatos. Y hablábamos de, en su momento, que el MAR 21 era lo mejor, era el mejor metadato, era hacia donde todas las bibliotecas tenían que migrar, ¿no? Y, pues, muchas instituciones migraron de los formatos CEPAL hacia el formato MAR 21, ¿sí? No sé si recuerdan esa época. Y se preguntaba, ¿cómo iba a ser el cambio? Y empezaron a asumir el cambio y ya llevamos 20 años trabajando con formato MAR 21. El problema actualmente con MAR 21 es que es el ser humano quien sabe qué estamos catalogando, ¿sí? Como es un formato binario, la computadora no está entendiendo la información que nosotros estamos almacenando. Y si nosotros queremos hacer sistemas inteligentes, tenemos que empezar a buscar nuevos paradigmas, nuevas maneras de catalogar la información. Con Folio estamos dispuestos a hacer esos cambios grandes, cambios de formatos, sin olvidar el MAR 21. El MAR 21, obviamente, se está desarrollando el módulo para que veamos las etiquetas MAR con sus indicadores, sus subcampos. Eso se está trabajando también. Hay un módulo de MAR 21. Sin embargo, toda la información se va a almacenar ya en BitFrame. Estamos dando el cambio y tenemos que hacer un mapeo de datos, un mapeo bien interesante. Yo creo que sí, si me preguntan a mí que si estamos preparados, pues, estamos haciendo todo para el cambio. Y estamos invitando a aquellas personas que quieren ese cambio, ya pensar en otros tipos de metadatos, pues, a que se unan en el proyecto. También, Alex, este tema es muy profundo. Y estábamos pensando, para que todos aquí sepan, del tema del próximo webinar, vamos a abordar ese asunto de BitFrame y cómo Folio va a manejar. Y la idea de Folio es ser el primer sistema de gestión de bibliotecas post-Marc, después de Marc, o sea, baseado en principios de BitFrame en lugar de solamente Marc. Entonces, no es para cortar la respuesta de Alex, pero realmente yo creo que esta conversa siempre genera mucho interés y es algo que vamos a abordar con una hora de tiempo para realmente aprofundizarnos en el tema. ¿Qué opinas, Alex? Sí, es bien, bien. Sí, vamos a tener invitados expertos en BitFrame que nos van a comentar qué es BitFrame y para qué sirve. Sí, ahora, recordar que Folio no solamente almacena datos que vienen de Marc 21, sino también de Dublin Core, METS, MODS, diferentes tipos de metadatos pueden ser guardados en Folio. Sí. En México, además de la UNAM, ¿qué otras instituciones están interesadas en participar en Folio, módulo de catalogación? Bueno, hay muchas instituciones que están interesadas en México, que quieren desarrollar en Folio y que quieren implementar Folio también. Hay mucho interés. Pero bueno, precisamente estamos haciendo estas reuniones de Folio para integrarlos más y para concretar más algunas instituciones que están interesadas en participar, cómo participar. Y bueno, esa es la idea inicialmente. Pero sí hay muchas, muchas instituciones, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica. ¿Cómo es entonces que esto está colaborando con instituciones académicas en el desarrollo de una plataforma Open Source que sería de uso libre y gratuito para cualquier interesado? Sí, es así. Increíble, pero EBSCO está colaborando. Es una empresa, pero esa es la idea, ¿no? Que las empresas y la comunidad estén colaborando juntas para la creación de este cambio de paradigma total. Esto va a revolucionar las plataformas de servicios bibliotecarios en el 2019. Sí. Y Alex, también EBSCO está colaborando. Tenemos un sistema de premios que se llama el EBSCO Innovation Challenge que estamos proporcionando con instituciones académicas, universidades que tienen un equipo de desarrolladores que tienen una idea o un sueño de un desarrollo que les gustaría hacer o desarrollar para Folio. Y hay becas de $10,000, $20,000, $25,000. Entonces, de esta manera, EBSCO también está colaborando y participando, intentando fomentar la innovación con las universidades. Y todos estos desarrollos ya hemos entregado, bueno, no sé cuántos eran los primeros premios, pero uno ya fue dado, yo creo que hace dos meses, de una universidad en Illinois. Y todos estos desarrollos van a estar disponibles para toda la comunidad académica para integrar con su propia instancia de folio. Entonces, si alguien aquí tiene interés o tiene una idea de un desarrollo que quieren hacer, quieren abordar, por favor, pueden entrar en contacto conmigo o con Alex. Y les puedo dar más información sobre este proyecto o esta oportunidad. Perfecto. O sea, hay otra pregunta. Hay más preguntas y más preguntas. Y eso es bueno, que haya muchas preguntas. ¿Es posible verificar los enlaces que dieron? Sí, ustedes pueden entrar, entran a folio.org. Sí, wiki, pueden empezar aquí, wiki folio.org. O si no, o sencillamente en folio.org. Ustedes pueden entrar a folio sin ningún problema. ¿Qué otras preguntas? Las bibliotecas que desean contar con folio deberán contratar una prestación honorosa, esta vez, ¿cómo sería, por ejemplo, el soporte técnico? Sí, precisamente es lo que hemos venido hablando, que ya varias empresas van a poder prestar el servicio de soporte técnico, no solamente una empresa. Una de estas empresas que prestará soporte técnico de folio, obviamente, es Exco, también lo prestará, pero ustedes pueden, digamos, obtener servicio de implementación de folio de otras empresas. ¿Sí? Y como decía Eric, pues pueden ver los precios, cuál cobra más, cuál cobra menos, etcétera. Competir en servicios. ¿Cómo están desarrollando las cuestiones de analíticas, como artículos de revistas o libros con varios capítulos de autores diferentes? Sí, eso lo estamos desarrollando, ya está con todo lo que es el link en data. La idea de folio es que va a tener la opción de catalogación cooperativa y lo que es catalogación por referencia. Actualmente estamos trabajando, los sistemas en el mundo trabajan por catalogación por copia. Por Z39 copian, copian y copian registros bibliográficos con folio. La idea es también manejar lo que es la catalogación por copia. Sin embargo, estamos ya orientándonos más a lo que es la catalogación por referencia. Que eso, hacia allá también vamos con el futuro, con link en data. Por tanto, las analíticas de los títulos de revistas, ¿sí? Van a estar enlazados unos con otros. Precisamente con los, vamos a enlazar los datos. Un título puede tener, digamos, diferentes analíticas enlazadas. Eso también se está trabajando. Esto también se los puedo mostrar más adelante, ¿sí? Pero también se están manejando las analíticas. Los sistemas en modo web requieren un off the line. ¿Folio tiene algo para ello? Sí, un módulo de fuera de línea se está desarrollando también, pero actualmente, no, se está en desarrollo. ¿Sí entiendo? Es un módulo fuera de línea para hacer lo que son préstamos y devoluciones. Actualmente lo que existe es un Excel en donde el operario puede ingresar allí los libros que prestó en Excel, ¿sí? Y del sistema, hay un botón que el sistema sube, sube, este botón, pues, importa los préstamos y devoluciones que se han hecho, pero desde Excel. ¿Por qué desde Excel? Porque, pues, todo el mundo tiene Excel y todos los operarios manejan Excel. Es una plataforma muy conocida y que no necesita tener un informático para instalarla. O sea, ya la tiene ahí, entonces la puede usar y sencillamente los descargan Excel y de ahí ya quedan actualizados en el sistema. Esa es la manera en la que estamos ahora actualmente trabajando. ¿Folio se puede trabajar con cosas simultáneamente? Sí. Verdaderamente, sí. ¿Cómo se puede migrar, por ejemplo, de si a Book para Folio? Migrar los datos, pues, se descargan los datos. Sí se puede migrar, se descargan los datos y nosotros hacemos lo que son las conversiones de datos y las pasamos a BitFrame, todo lo que venga en Desiabuca. ¿Tiene costo la instalación de Folio? Uy, me pasé. La instalación de Folio, si usted desea descargarlo desde GitHub, pregunta Mireli Sánchez, usted lo puede descargar y si tú misma o tu institución lo quiere instalar, no tiene costo la instalación. Sin embargo, si tú quieres que una empresa local o EBSCO te instale Folio, sí tiene costo ahí. ¿Sí? O lo quiera hostear. Por ejemplo, EBSCO ofrece el servicio en la nube bajo la plataforma de AWS de Amazon y si ya quieres contratarlo, pues, ahí sí tiene costo porque hay que pagar el hosting, conexión a internet, todo eso. Costos asociados por el servicio. No por la licencia, por el servicio. Se ha trabajado en el módulo de adquisiciones también. También ya se va a incorporar en julio, en agosto se va a incorporar el módulo de adquisiciones. Este lo está desarrollando la empresa Stacks. En la última reunión que tuvimos de Folio la semana pasada en Durham, en Estados Unidos, ellos quieren, en este momento se está, mostraron el diseño para manejar lo que son los presupuestos, proveedores y están incorporando lo que son las bases de datos de recursos electrónicos a este módulo de adquisiciones. Es decir, que ustedes desde el módulo de adquisiciones puedan comprar recursos electrónicos. Eso es lo que están finalizando en el desarrollo de adquisiciones. Pero ya está todo lo que son presupuestos, órdenes de compra para libros, proveedores, manejo de monedas. Eso ya está. Con Folio se pueden crear enlaces para visualizar o escuchar partes de material que tenemos en la biblioteca. Sí, precisamente Folio está enfocado para el trabajo con enlaces externos. Y sí, sí se puede. Todo lo que es LinkedIn Data. ¿La funcionalidad de Folio es totalmente en la nube? Sí, es en la nube, pero puede ser en la nube de su institución o en la nube de EBSCO, en este caso, o de otro proveedor. ¿Sí? Puede ser en la nube de su institución. ¿Se podrá tener a Folio en periodo de prueba por un mes? Todo el tiempo que tú quieras tenerlo de prueba, lo tienes. Mira, aquí en esta página web, sí, de Wiki, puedes acceder a la URL. Este es un software abierto. Si quieres, entras. Bueno, aquí se está demorando un poco, pero acá al final, en Wiki, de Folio, al final, mira, aquí está Demo Sites, último snapshot, la última versión. Entras aquí y ahí está el login y password. Y tienes periodo de prueba por más de un mes. Si me suscriba Folio en la versión básica, ¿hay algún costo o no? Hay costos por implementación. ¿Sí? Sí, hay costos por implementación. No por licenciamiento. No te van a cobrar por la cantidad de personas que entren a catalogar o que entren a prestar libros. No. Por representar a staff, no. Sí por la implementación. Fuera de línea, como te conté, ya se tiene el módulo fuera de línea, pero solamente, como les conté, un Excel, un Excel, que es el que hace para los préstamos y devoluciones. Gracias, Erika, Alexander. Bueno. Bueno, dice Wayne Marcano Restrepo que estamos preparados para el cambio a B-Frame. Bueno, pregunta Cristian Nova si ya tienen la fecha para el próximo Café con Folio. Todavía no la tenemos exactamente, pero sí los vamos a invitar. Dabbling Court, sí. Sí, obviamente, Folio maneja Dabbling Court. Estamos hablando de un formato agnóstico. Cuando les hablo de que Folio maneja un formato agnóstico, es por lo que quiero decirles es que cualquier metadato que ustedes tengan lo podemos ingresar a Folio. Dabbling Court, MARC, MEDS, MOTS, EADS, podemos incorporarlos en Folio. ¿Sí? Bueno, y eso es todo. Eso son todas las preguntas. ¿Alguien quiere anotar a alguien más? No sé. ¿Alguien quiere anotar? ¿Todo? No, que es todo. Ok, sí. Para mí es todo. Me gustaría agradecerles por la paciencia de quedar mucho tiempo aquí con nosotros, una hora y media casi, y obviamente por el interés. Si hay más preguntas, más dudas, o ustedes les gustan tener una presentación o tal vez una visita presencial de personas de Folio o personas de EBSCO, también nos pueden contactar por e-mail y estaremos en contacto. Y también les estaremos enviando una invitación para el próximo webinar de Café con Folio. Bueno, una vez más, muchas gracias por todo su presencia aquí. Bueno, entonces es todo. Y esperamos sus correos. Y que podamos trabajar juntos como comunidad en español para hacer esta revolución de plataformas. Gracias a todos y seguimos en contacto. Chau, chau.